¿Qué es la Fundación Casa Museo? Una visita muy sentida precisamente porque este año a principios falleció Germana Gómez Scalaverni, la hija mayor del maestro y doña Juliana. Y por eso tenemos dos exposiciones muy importantes. La primera que hicimos a doña Juliana Scalaverni como artífice del gran legado. Doña Juliana, ya nos van a contar los muchachos, fue la promotora de que el maestro Pedro Nel Gómez coleccionara su obra, de que la recogiera, de que donara esto como un patrimonio para la ciudad y adicionalmente abriera las puertas y fuera a un museo. Y segundo, pues un homenaje que hicimos express desafortunadamente para Germana, una mujer muy querida por nosotros, una mujer que siempre ha estado en nuestras salas de exposición, la hija mayor, aquella niña que vino desde Italia, vino muy pequeña, ¿verdad? Tenía ocho años cuando llegó. Tenía ocho años y ya los hijos Edwin y Alexis nos van a contar, si recuerdan un poco de lo que hablaban, lo que ella les contaba, ese tránsito, venir desde Florencia, desde Europa, radicarse con su nueva familia aquí en Medellín y cambiar básicamente todo el mundo. Dos mujeres que fueron inspiradoras para Pedro Nel Gómez, básicamente porque con ellas se inicia esta propuesta del legado, de que el maestro abra su casa y la vuelva a un museo. Y es un homenaje básicamente a ellas y a toda su familia, muchachos. Buenos días, bienvenidos a Melillín. Buenos días. Qué bueno tenerlos por acá, desafortunadamente pues es un momento triste también para nosotros, que nosotros entendemos para ustedes todas las sensaciones que pueden tener de volver acá a la casa. Ustedes fueron los primeros nietos del maestro y me imagino que vivieron muchas experiencias muy bellas, tanto con doña Juliana como con su mamá. Sí, nosotros somos, yo soy el mayor de los nietos y Edwin pues será el tercero. Creo, creo. Y por supuesto es muy bueno regresar a casa, siempre vivimos acá, todos los domingos estuvimos en la casa y pues a pesar de la tristeza pues es muy bueno regresar. Sobre todo que es muy bueno regresar, bueno hay una canción muy triste colombiana que es la Zacacia, ¿cierto? Que es cuando uno vuelve a la casa y entonces ya no hay nadie en ella, pero con la familia del maestro tenemos la sensación de que cada que vuelven, aunque ya no está el maestro, no está la doña Juliana y algunos de los hijos, pues nosotros nos preocupamos en la fundación de que la memoria de esas personas permanezca y en cierta medida es guardarles pues como esa presencia, ¿cierto? Sí, yo primero que todo te agradezco por la invitación y porque además nos llames muchachos. Como decía Germán. Como decía mi mamá, yo lo sé y por eso lo aprecio tanto que nos digas muchachos, entre otras, porque ya esa juventud va quedando atrás. Sí. Creo que es la primera vez, o de hecho es la primera vez que vengo sin mi mamá a este espacio después de toda la vida porque siempre que veníamos a Medellín y hacíamos la visita obligada al museo, pues ella estaba siempre con nosotros y cuando mi papá estaba vivo también con mi papá. Esta es una casa pues obviamente totalmente vivida para nosotros, todos los espacios, aunque se hayan modificado de su esencia de casa familiar a museo, pues siguen siendo nuestros espacios, los techos, las ventanas, pues todo sigue siendo nuestros espacios. Primero que todo, segundo pues tú mencionas un tema muy importante y es el rol que jugó mi abuela Juliana en la obra El Maestro y en la construcción de este museo y pues creo que fue esencial y sin ella esto no existiría y yo lo que siempre he pensado es que la que realmente concibió la idea de un museo donde estuviera la mayoría de su obra fue mi abuela y eso está claro por sus orígenes, por su idea del arte, por sus vivencias en la bellísima Florencia y no solamente ella sino lo que ella traía de sus padres, de sus abuelos. Son historias poco conocidas pero el abuelo de Juliana fue un gran empresario en el siglo XIX no en vano después Ítalo, el hijo de Juliana, después se volvió también un empresario de ópera y la abuela Silvia, rey de Villarrey, era descendiente de una familia noble en el Principado de Mónaco y pues traían toda una historia, todo un bagaje cultural que ella supo aprovechar para crear esta obra junto con Pedronel porque desde que lo conoció Juliana Pedronel fuera ese amor tan enorme que le tuvo que está reflejado en una frase que ustedes trabajaron muy bellamente en la alcoba principal de ellos ella desde el principio en las cartas reflejaba esa fe en el pincel de Pedronel ella siempre creyó en la obra que él podía construir y la unió con ese sentimiento europeo y con esa voluntad de los pintores siempre de pintar las cosas que veía en la realidad que se transformó en que Pedronel pintó su pueblo, como todos sabemos. Claro, ahorita yo creo que debemos hacer un poco más de énfasis en ese impulso de Doña Juliana pues que finalmente fue un homenaje póstumo en hacer la fundación Doña Juliana se mueve en 1964 alguna vez te escuché Edwin hablar de un sentimiento muy bonito de esa tristeza que tuviste cuando te engañaron porque se había muerto Doña Juliana y me gustaría que nos recordaras ese momento y además es que uno nota ese amor, ese amor por esa persona que ya no está por eso y si Alexis también pues tiene una experiencia del momento de pérdida de Doña Juliana Fíjate que cuento, yo sé a qué te refieres y me parece muy interesante que Alex después nos cuente creo que estos recuerdos ni los hemos compartido estábamos en escámenes finales en el colegio de San José donde estudiábamos y mi abuela ya estaba muy enferma, muy enferma y yo era, pues, de los tres era el chiquito y me acuerdo paseando en el triciclo por el corredor de allá raseaba con un libro en la mano tratando de estudiar y no podía y oía sensaciones o los olores de la muerte que se aproxima todas esas cosas que uno, pues yo tenía, tenía 10 años, estaba chiquito y veía que la gente salía y lloraba, que entraba y lloraba y yo en mi inocencia pensaba, pues, pero que a todos les lloras llorosa, pues, la grita llorosa pero es que se estaba viendo tan rara, oye finalmente, como a las seis o algo de la tarde nos hicieron entrar yo creo que entramos los tres más o menos en orden yo me acuerdo haber pasado para el lado derecho de la cama y mi abuela estaba muy mal, muy mal, muy mal se le veía el dolor en la cara y nos despedimos y nos fuimos los tres nos llevaron los tres a la casa y creo que llevaron a Carmen con las hijas con las hijas, la esposa de Leonardo dejamos, los dejamos ahí en la casa nos seguimos ahí en Laureles a nuestra casa y nos quedamos así en algún momento a Alex y a él y les avisaron que mi abuela se había muerto y a mí no me avisaron que mi abuela se había muerto y yo me quedé con esa sensación nos acostamos los tres esa noche dormimos los tres en la cama de Alex me acuerdo todas las sensaciones y al día siguiente era sábado y en ese entonces todavía se estudiaba los sábados entonces salimos a la parada del bus del colegio y nos encontramos con un amigo Carlos Ariel Escobar el hijo de Ariel Escobar, el arquitecto y que éramos un amigo y preguntó por mi abuela y yo le dije no, ahí está vivita y coleando cuando yo dije vivita y coleando me arrepentí en un modo terrible porque yo no sabía nada nos fuimos, presenté el examen yo nunca había sacado una nota tan bajita en un examen de historia bueno y nos recogieron y nos recogieron en un pico nos montamos los tres estaba solamente el chofer del que en ese momento manejaba ese carro nos montamos los tres y yo volteé para atrás y vi una corona y ahí fui me dijeron una mentira y yo dije que estaba vivita y coleando pero a quien se le ocurre haber dicho esa vaina fue uno de esos dolores que a uno le quedan de por vida y perder la abuelita esa abuelita tan llegamos aquí recibí mi mamá nos recibió el cuerpo estaba ahí en la sala principal lleno de gente con las velas y mi mamá quiso que nos acercáramos a ver la cara de mi abuela y yo sentí un dolor terrible que todavía conservo fue mi primer como se dice mi primer muerto la primera persona muerta que vi y fue doloroso y la tengo grabada tanto es que las fotos y los cuadros que Pedro Nel pintó después que están en el álbum grande con tapa de madera y yo no soy capaz de verlos me marco de por vida Alexis y que experiencia tienes de o que recuerdo yo no tengo esa experiencia tan vivida como tiene Edwin o esos recuerdos tan vividos no los tengo si recuerdo por supuesto el día que murió era creo que la víspera de mi cumpleaños que yo cumplía o dos días antes unos días antes sí que yo cumplía 15 años y recuerdo la llamada que estábamos en la casa estábamos solos en la casa y nos llamaron a avisar seguramente fuimos nosotros los que no le dijimos a Edwin seguramente protegiendo al chiquito porque nadie más estaba en la casa y recuerdo yo haber recibido la llamada y pues a Eric le conté seguramente tenía órdenes de no decirle a Edwin seguro era muchillón seguro era bastante no levantemos faltos testisiertos pero pero digamos que seguramente nos habían dado la orden de no decirle a Edwin de no informarle a Edwin hasta que llegara pues el papá y la mamá a contarle para estar allá presentes pero sí fue un momento muy doloroso y pues la abuela había sido siempre el motor de la vida familiar el maestro era una persona mucho más más seria más retraída en cambio ella había sido pues la que los había traído a todos a la casa bueno y lo sigue siendo para nosotros en la fundación y en estos 45 años quisimos hacer eso precisamente porque la gente no tiene que pasar en la historia ¿cierto? como un dato o alguna cosa y a nosotros nos ayuda mucho esta colección tan bella que tenemos en la casa museo y sobre todo encontrarnos con Doña Juliana ¿cierto? con Doña Juliana como una musa como una inspiración del maestro pero sobre todo como una mujer de familia una madre una abuela todos tienen ese recuerdo tan bello de ella por eso hicimos esta muestra que es la artífice de este legado ¿sí? seguramente nos quedamos muy cortos en este momento yo les tengo que contar pues con la pandemia que estamos viviendo tuvimos una restricción de que no no podíamos tener a tanta distancia una cantidad de obras bueno también es cierto que no las queremos mostrar todas tenemos que dejar para otros momentos y la figura de Doña Juliana tan bella nos nos muestra mucho nos muestra mucho y siempre es motivo de estudio ¿cierto? siempre es motivo de de revisión ese el desnudo en la obra del maestro Doña Juliana como artista en la en la filodramática o o como la madre yo creo que esas maternidades tanto pues de la primera parte de la familia de Doña María Luisa y de las tías abuelas pero esas maternidades tan bellas de Doña Juliana son increíbles y son un aporte muy bello al arte nacional no solamente pues a a una evocación y a un asunto de familia sino que ya son un referente del arte nacional esas maternidades que tal ustedes como recuerdan a Doña Juliana con sus hijos bueno además se volvió como una matrona antioqueña con ocho hijos fue una familia grandota la volvió como una matrona antioqueña trajo una mujer europea y la volvió una antioqueña de pura serpa moría por antioquia moría por colombia un amor inmenso la tierra su tierra no era Italia era Antioquia era Medellín alguna vez fue como en el año 58 59 56 57 eso y no ya Italia no era su tierra su tierra era Antioquia su tierra era Medellín si terminando esa anécdota que darles cuenta ella en algún momento dijo ay no llévenme a mi jardín ella quería este jardín que había aquí que era una cosa exuberante por lo menos en esos años yo no sé y pues esto los árboles se demoraron en crecer como todo pero cuando nosotros éramos pequeños esto era una selva había los tres palos de mango aquí al frente exactamente más el pamplimuso más la toronca más el níspero más la palma de corozos con los tanques de cal que estaban afuera los tres grandes tanques de cal para apagar la cal nosotros eso era donde hacíamos las batallas esos tanques eran nuestros barcos nos montábamos ahí con las espadas a hacer nuestras batallas pues entonces como decía su tierra se convirtió en Antioquia y fíjate yo siempre trato de unir esas dos experiencias claro nosotros conocemos y hablamos de las matronas antioqueñas pero es la misma función el mismo rol que cumplían las madres italianas es decir ella no se tuvo que reinventar mucho sino y las familias eran muy grandes también eran también muy grandes en esa época ahora no Italia está en vía de extinción pero bueno pero ella sí tenía esa función vital de la maternidad que es Pedro en el pintó en todos los cuadros yo no me acuerdo tal vez el único cuadro que yo tengo el recuerdo de haber visto pintar era la silla grande estaba aquí afuera casi un una silla medio sofá y era donde ella se sentaba a comer las frutas que está el cuadro está allí ese cuadro yo me acuerdo haberlo visto pintar y todo la pintada de cuadros era un ritual sí claro era un ritual porque mi mi abuela era la que se encargaba de diseñar y amarilla yo los fondos sí la escenografía hay un cuadro muy impresionante de mi papá Pedro no he pintado dos veces a mi papá uno es viejo en el sentido que es como del 57 y tiene atrás y ese cuadro yo me acuerdo haberlo visto pintar unas cosas que parecen unas águilas sobre una tela roja y todo eso lo hacía Juliana ella era la que acomodaba todo el telaje que había detrás y muchas veces él después lo transformaba en un fondo rojo lo que sea otras veces le metía mucho más detalle como me acuerdo también de los santurios que nosotros tenemos que detrás tenía unas hojas como de acrílico de distintos colores y distintas formas y las acomodaban atrás y eso es uno de los pocos cuadros digamos que tienen una connotación cubista de Pedro en él y ella era la que acomodaba tanto en forma como en combinación de colores que experiencias que experiencias y que recuerdos tan bonitos muchachos que ustedes nos traigan aquí al museo esto es muy necesario para nosotros para los guiones para tener más insumos y poderle contar más a la gente cuando nos visitan nosotros estamos precisamente haciendo terminamos una investigación con la universidad de Antioquia con el profesor Diego Arango sobre el levantamiento de los personajes en la obra de Pedro en el Gómez hay unos pues que si son muy reconocidos presidentes de la república algunos amigos de él pero algunos familiares bueno no me refiero a doña Juliana y a los hijos pero algunos familiares se fueron quedando como ahí cierto como que no teníamos mucha información yo he leído un poco también sobre la fundación y creo que con los hijos de Pedro en el Gómez hay un personaje también muy importante para la fundación y para ustedes y es don Iván Ortega su papá también vale hacer un reconocimiento creo que tenían un vínculo familiar eran primos era primo con el maestro la mamá del maestro era prima eran unos primos segundos María Luisa Agudelo era hermana del Ricardo Agudelo que era la abuela de mi papá digamos que tanto por el Gómez como por Agudelo hay un parentesco que entre las olas familias de un modo salvaje tanto que Ares en su primer matrimonio se casó con otra prima nuestra por el lado de Agudelo y yo me casé con una prima nuestra por el lado de Agudelo eso era como una endogamia endogamia paisa o endogamia europea no eran primas hermanas digamos eran primas terceros digamos porque Jesús Gómez González era hermano de hermano medio de José J. Gómez José Jesús Gómez que fue un gran abogado en el siglo XX fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia entonces José J. Gómez que era tío medio de Pedronel es el abuelo de mi esposa entonces había ahí todo un tejido y por eso se conservan historias mucho menos de lo que quisiéramos y yo estoy haciendo un trabajo hace varios años muchos años de recopilación de material y ahí voy algún día los tengo amenazados con que voy a escribir un libro acerca de la familia pero que pase el amenazo pues a la acción sí estoy esperando la pensión ya casi llega para dedicarme a lo que quiero que es dedicarme a rescatar parte de esta historia sí pero Edwin esa parte del levantamiento de la fundación es muy importante ¿cierto? tú mencionabas lo de mi papá y digo que yo sé que fue un asunto muy concertado un homenaje a doña Juliana pues pero claro pasarlo de la del pensamiento al derecho yo creo que afortunadamente esto se edita y podemos contar la versión menos light que hace parte de la historia no lo digo medio en broma pero hace parte de la historia mi papá precisamente por lo que yo decía de que él mi papá para mi papá mi abuela era era una cosa o un también la idolatrá mi papá Ortega adoraba a Juliana Escalabres y mi papá que fue un personaje porque mi papá no estudió mi papá hizo hasta primero de primaria pero por cosas de la vida se volvió empezó a trabajar con don Jesús Gómez Carrasquilla que es todo otro personaje que además era primo de mi papá por el lado de don Tomás Carrasquilla mejor dicho esto tiene unas raíces mi papá se volvió un personaje internacional hablaba tres o cuatro idiomas y era muy culto claro hablaba de arte y conocía de arte pues como pocos por lo tanto era de las pocas personas que participaba activamente en las tertulias con Pedro Onel eso está muy contado en el libro de Carlos Correa y creo que también promocionaba muy bien la obra del maestro exactamente y mi papá por todas estas cuestiones viajaba dos o tres veces al año Italia es decir fue de los que más mantuvo el vínculo con Italia fue mi papá y cuando fueron en el 56 fue mi papá el que los llevó hay una foto muy linda hay dos fotos muy lindas de mi papá con ellos una en París y otra en una góndola en Venecia Pedro Onel Juliana Juliano y mi papá eso es lindísimo entonces mi papá siempre tuvo creyó en la idea de mi abuela y de Pedro Onel por supuesto de que esta casa se debía convertir en un museo mi papá fue de los primeros defensores y promotores el apoyo tenía que ser muy grande por desgracia no siempre los tiempos y los temperamentos estaban totalmente alineados de acuerdo y lo puedo decir porque afortunadamente todo se vuelve ya historia mi papá quedó dolido de que él no hubiera sido el primer director de la casa museo Pedro Onel Gómez y eso significó silencios con la familia de muchos años precisamente porque mi papá sí creía y porque él además creía que él tenía esas capacidades en ese momento y era un ejecutivo y era un ejecutivo y yo no desconozco la labor de nadie pero pues mi papá no ha dicho era el predestinado para eso pero bueno pero yo creo que debió quedarse con una satisfacción muy grande y es lograr como cristalizar materializar esta propuesta que inicialmente podía ser muy loca cierto Medellín era una ciudad con muy poquitos museos estaba el museo de CEA pues en ese momento actualmente pues el museo de Antioquia no hay en la ciudad en el país todavía un museo tan importante con una sola colección cierto con una colección de un solo artista con más de 3.000 obras que tenemos en este momento en nuestra colección eso debió haber sido una cosa titánica cierto y claro lo que tú dices lograr alinear pues todos los planetas es muy complicado pero que satisfacción y se pudo la obra se pudo haber tenido una dispersión total porque pues eran muchos exactamente eran muchos y había unos tíos nuestros que todavía estaban en una etapa de afianzamiento económico que pues hubiera sido fácil decir pues vendamos vendamos esa vaina hubiera sido muy fácil bueno yo me voy a te voy a interrumpir un segundito para para volver a Germana en ese mismo momento yo creo que Germana tuvo un papel muy discreto cierto pero en el buen sentido de la discreción de de apoyar mucho la fundación de no generar otros más ruido de pronto cierto y siempre tenía como el el valor cuando yo recuerdo la última vez que vino Germana aquí a visitarnos y estaba como en un flashback ella estaba como en un momento extraño ya y era cada espacio que mira era mi casa cierto y empezaba a recordar cosas mis hermanos mi mamá estaba como en un momento muy bonito claro que ella las pocas veces que yo tuve la oportunidad de recibirla pues siempre era eso cierto recordar como encontrar todavía el piano donde seguramente interpretaba unas maravillas la última no sé una vez que vino contigo ahí trató de hacernos algo muy bello y tocó mi hija que estaba estudiando también claro ya se graduó se graduó en febrero y cuando mi madre murió nosotros estábamos en Italia precisamente porque mi hija se grababa coincidió pero mi mamá tuvo la fortuna de haber oído la grabación del concierto que iba a tocar mi hija y yo creo que ese fue el elemento que la acabó de tranquilizar porque ella estaba en espera de ese concierto y a los pocos días murió sobre todo porque es que Germana era una mujer inspiradora cierto verla inclusive cuando estábamos haciendo el montaje de la exposición entonces es muy corta realmente tenemos muy pocos retratos de Germana pero entonces verla pequeñita verla niña yo la veía cuando como me imagino que los primeros dibujos ella con un motilado no sé si puede ser un comentario descachado pero como ese peinado muy era muy típica desde la primera infancia mi papá conoció a mi mamá la noche que llegaron de Europa ellos vivían cerca creo que vivían en la calle de la paz unos y los otros en Bolivia si no estoy mal y claro había la gran expectativa de Pedronel que regresaba como eran familia entonces esa noche fueron y las palabras de mi papá fue cuando vio a mi mamá y eso era todo esa monita con trenzas esa fue la primera impresión que se llevó no muy buena y después hubo después de muchos años se volvieron a reencontrar pero yo quiero entonces porque tenemos creo que limitaciones de tiempo hay dos momentos importantes que hay que dividir un poco el rol de mi mamá con Pedronel que es hasta el año 47 cuando se casó y después pues obviamente las dinámicas familiares cambian hasta ese año pero siguió esa empatía que mi mamá todavía con Pedronel siguió durante mucho tiempo o toda la vida estaba basado en ese amor por el arte y por la música que mi mamá tenía mi mamá estudió entre otras música gracias a Pedronel en algún momento que tenía que decidir si meterse a hacer ¿cómo se llamaba eso? estudiar de maestra a la normal a la normal de señoritas a la normal de señoritas o otra cosa Pedronel le dijo no metete al conservatorio y estudia música mi mamá compartió con Pedronel la literatura mi mamá fue una lectora prodigiosa se leyó todos los rusos Tolstoy Dostoyevsky le fascinaba compartía esas cosas con Pedronel además se las leía en italiano en los libros de mi abuela Juliana que los había traído y que los tenía en italiano Víctor Hugo mejor dicho leían la esencia de la literatura clásica y la compartía con Pedronel y compartía su amor por Beethoven y por Beethoven por la séptima de Beethoven ese aparato yo creo que no se oía nada pero ahí oíamos era un gramófono un gramófono no, no, no pero sí compartían eso y era la compañera porque en muchas ocasiones era la compañera de Pedronel porque mi abuela estaba criando hijos tenía todavía una larga hilera de chinos y vos que recordás Alexis de esa de esa germana no sé si musical melómana y culta poco recuerdo de ella tocando o con la música no oyendo la música como dice Edwin amando la música y amando la literatura y amando la pintura de eso sí tengo muchos recuerdos porque ella sí y nos inculcó a nosotros el amor por la lectura porque nosotros también hemos leído muchísimo prácticamente de toda clase de literatura empezando cuando estábamos más jóvenes por la clásica y después hemos leído la literatura moderna y pues el amor por la música también nos lo inculcó ella tenemos en la familia nuestra entre los digamos los nietos de mi mamá varios profesionales digamos de la música la hija de Edwin que se acabó de graduar de pianista por ejemplo mi hija se graduó hace bastantes años de violinista y ella vive en los Estados Unidos y además las hijas de Eric tocan la una el cello y pues en realidad todos los nietos prácticamente tocan algún instrumento aunque no sea profesionalmente se podría armar una orquesta mi mamá quería y cuando falleció Eric quería que en el entierro le tocaran el triple concierto de Beethoven a Eric se le olvidaba que detrás de los tres solistas que es un violinista y un cellista y un pianista hay toda una orquesta y quería que nosotros consiguiéramos una orquesta y en plena pandemia y todo tremendo fue como difícil pero algo tocaron los músicos que ese día estaban hay una anécdota muy bonita aquí detrás de esta ventana está todavía el banco de piedra cuando mi papá y mi mamá se ennoviaron en el año 42 se sentaban ahí a hablar con la vigilancia estricta de mi abuela y ellos se ennoviaron y estuvieron cinco años de enorgullos y su música su canción como diría uno ahora era la sexta sinfonía de Chaycosi y esa fue su música toda la vida la apasionada de qué belleza qué recuerdos no un homenaje muy sentido a doña Germana principalmente pues hoy con sus hijos con Alexis Ortega y Edwin Ortega estamos muy contentos de recibirlo no sé cómo estamos de tiempo muchachos podemos seguir conversando seguramente nos da para muchas cosas yo quería contarles que en los últimos años a nosotros nos nos encantó ver llegar a Germana cierto ella estuvo pues un tiempo retirada de la fundación pues por sus por por las dificultades sobre todo porque es que en el museo es muy difícil subir todas las escalas y siempre con Emilce hacíamos pues como el esfuerzo de que ella viniera recordara no olvidara como los espacios y era una mujer tan generosa era una mujer tan generosa siempre no solamente con la palabra sino con los detalles entonces ella nos traía me acabé de ver esta película de de la joven de la de la de la de la pintura de van 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 ¿qué es que es? del holandés de Vermeer de Vermeer sí y ella y ella siempre estaba pendiente yo creo que ya como seguramente le daba mucha dificultad leer cierto entonces el cine fue una muy buena compañía para ella la colección de películas pirateadas de mi mamá es una cosa un clase lleno de películas no tuvo que ir a venderlas en el semáforo no no afortunadamente no mire mi mamá era impresionante porque además se le ocurrían esas esas conexiones que ella hacía en algún determinado momento y una vez en un Halloween ustedes creían que ella iba a regalar dulce regalaba copias de la película de fantasía a los niños que llegaban a timbrar y creo que todos quedaban fascinados a los cajeros del éxito a los taxistas mi mamá se montaba en cualquier cosa y se hacía amigos y le contaba la historia de Pedro Nel todo lo que hemos dicho hoy y más y era muy buen cine pero como ecléctico entonces hoy te daba el bogotazo y mañana te daba y armaba las colecciones decían no es que la historia es rosa y empezaba a coleccionar la historia de los sales y distintas vainas y Catalina y Pedro y armaba los árboles y mandaba a Bogotá esa vaina en su época tenía dos dos como se llamaba los VHS dos aparatos de VHS y transfería las películas de uno al otro y después cuando salieron los DVDs empezó a grabar películas eso fue una fantasía porque gozó era muy buena en la técnica y la mantuvo viva la mantuvo viva si si no y hablar con ella pues era una una belleza pero muchachos yo les pregunto qué tal ver a Germana viendo las obras de Pedro Nel Gómez cierto sabemos que tenían una colección muy bella pues muy familiar muy bien lograda o muy seleccionada pues me imagino que asuntos familiares y todo el cuento pero qué recuerdan de ella hablando de Pedro Nel Gómez y de la pintura es que hablaba más mi papá de Pedro Nel que mi mamá por lo menos en la época que a mí me tocó es decir el gran conocedor de Pedro Nel Gómez y de la obra era mi papá y mucha de esa colección como tú dices fueron cuadros que mi papá que tenía la posibilidad se los compró a Pedro Nel para ayudarle económicamente hay unos que son seguramente regalados pero la mayor parte pero en ese momento el que le compraba y el que le ayudaba a vender cuadros a Pedro Nel era mi papá mi papá era reconocido en todas partes y mi papá viajaba a Bogotá y tenía relaciones con los ministros con Otto Morales Benítez y este grupo que quisieron tanto apoyar la obra mi papá fue el promotor en todos los sentidos mi mamá yo no podría decir que contara algo en particular como pintor como papá sí pero como pintor pero se sentía cómoda de pronto con los retratos sí sí no pues y mi mamá pues entonces digamos la verdad vivía feliz con la única maternidad con antiojos que hay en el mundo eso sí lo puedo decir y creo que me dan la razón y es una maternidad que hay mía porque una de las particularidades que Pedro Nel pintó creo que a nosotros por supuesto todos chiquitos y pintó muchos de las familias chiquitos a Ítalo a los hijos de Ítalo yo no sé si a Vanessa la pintó o a Sebastián no a Vanessa creo que no o a nuestros sobrinos es decir hay muchos cuadros de nosotros y él siempre como que pintaba uno para cada uno Alex tiene un cuadro muy lindo de Alex chiquito con unos rizos monos como se ha dañado pero bueno no importa es que te matan los anteojos debe ser eso hay una cabecita de Eric que es rara medio dibujo medio pero es rara la expresión y ahí está en maternidad que estoy yo mi mamá me está alimentando y mi mamá tenía anteojos y es muy raro porque mi mamá en el otro le iba a tomar una foto y se quitaba los anteojos mi mamá no se dejaba tomar fotos con anteojos ya de grande ahí está con anteojos en ese dibujo tocando piano mi mamá tenía una relación muy empática con mi abuela Juliana eso sí pues ella era nuña y mugre y yo diría que fueron confidentes en su momento porque en qué más se iba a apoyar mi mamá y entre otras porque hay una diferencia grande mi mamá le lleva a Juliano como 6 o 7 años y pues con Vladimir le llevaba 20 años y mi mamá fue la mamá de alguno de sus hermanos y hicieron y hicieron la travesía pues ella ya me imagino que Germana si recordaba ese tránsito esa travesía pues que debía ser horrible muchachos realmente venir desde Europa a Colombia en los años 30 a principios debía ser pues un matadero pues porque el viaje era largo era la persona que hablaba italiano en esa época y seguramente aprendió mucho más rápido que la abuela a hablar el español entonces era la que le traducía la que le ayudaba en todas las cosas pero es muy difícil para Germana también llegar cambiar de mundo es que realmente si pero los niños se adaptan mucho más rápidamente y especialmente en el lenguaje pues aprenden mucho más rápidamente también que los adultos no fue fácil esa avenida esa avenida no fue fácil hubo primero esa travesía de Florencia a Génova en tren y eso fue todo un lío obviamente legal de documentos de pasaportes etcétera etcétera de dinerito que seguro también puede estar corto hay unas cartas que están aquí en el museo que de la última parte ya digamos en el 30 donde empiezan a hablar con Pierino el papá de Giuliana Pierino Scalaverni de La Plata y Pedronel les había mandado una plata pero entonces la plata eso sí pero la plata la mitad necesito estas pinturas y estos papeles y me traes estos colores y estas vainas cosa que después se le damos todos yo cada que iba a Europa había que traer traía los papeles de acuarela pero que tenían que hacer de arroz eso era toda una odisea se las cobraron así en todo caso llegaron y pues mi mamá contaba mucho del viaje que venían con unas amigas italianas de distintas regiones amistades que duraron muchos años con los vivolotes por ejemplo y con la maniguete con la profesora de música y pues mi mamá contaba mucho sobre todo el viaje por el río Magdalena en los famosos barcos que bajaban los vapores que bajaban desde el río Magdalena hasta Puerto de Río bueno eso tenía que ser una tortura realmente realmente y les debió dar muy duro y después el tren desde el Puerto de Río a Medellín eso fue toda una aventura para mi mamá me imagino que mi abuela también pero estaba enamorada y el amor si supera cualquier cualquier obstáculo porque para mi mamá debió haber sido muy duro al principio sabiendo que todos nos acomodamos y de niños nos acomodamos muy fácil pero fue un cambio total claro llegó a la ciudad a tener una primavera y debió haber sido una delicia después de esos inviernos tan fríos bueno y después las situaciones en Europa se ponen más complicadas bueno están como entre las dos guerras y entonces siempre he tenido la duda muchachos con la familia de doña Juliana la familia que quedó allí las hermanas el papá la mamá si volvió a tener algún contacto con ella no recuerdo la ciudad de Elena algo por ahí tenemos unos datos es una cosa que me quiero revivir pero sí ellos mantuvieron siempre la relación el elemento coagulante era la tía Elena era la tía Elena que era hermana era como la que más hablaban con ellos pero sí se hablaban y tuvieron noticias hasta que Pierino murió creo que en el año 46 si no estoy mal yo ese árbol genealógico lo tengo armado pero sí se mantuvo toda la correspondencia y hay fotos y hay fotos que la tía Elena le mandaba a Juliana y hay fotos de mi mamá que Juliana le mandaba a la tía Elena para que viera cómo estaba creciendo Germana hemos dicho sí hay cosas que hemos rescatado de esas relaciones que se mantuvo hasta el final después lo que pasa es que Ítalo se fue en el 51 y la relación quedó mediada por Ítalo porque Ítalo estaba allá y hablaba con ellos y pues ellos estaban aquí quedó muy mediada por Ítalo pero se fueron y en el 56 cuando fueron se vieron con ellos allá en Italia se vieron con con los hijos de de Pietro con los hermanos con los hermanos con Gino se vieron con Gino que estaba vivo y son los hermanos son los primos que más conocemos nosotros los hijos de Alessandro y de Mauricio Scalaverna etcétera etcétera con Gino se vieron mucho y con la élera también se vieron ver y me acuerdo que la relación pues estaba tan viva que creo que fue el primer año de la muerte de Juliana es decir al año siguiente exactamente estábamos conmemorando aquí la muerte de ella llegó un telegrama anunciando la muerte de la CIA Elena o sea que los los vasos comunicantes estaban vivos hasta ese momento creo que después se fueron apagando cada vez más y pues poco se se hablaba porque siempre Ítalo seguía haciendo un papel de más mediador ya en esa época estaba muy ocupado sí 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 él ya había acabado la carrera y había empezado a formar orquestas y había a hacer turnés por todas partes pero bueno y en esas cosas de la vida pues sí también fallece el año antepasado ¿verdad? hace dos años sí una situación pues muy muy triste para nosotros saber pues que se va se va como alejando esta huella tan bonita de la familia bueno que se va muriendo hay que decirlo de la forma que de todas maneras pues yo fui muy cercano a Ítalo porque yo me fui a vivir en el 74 a Italia y pues él fue el que me ayudó para eso para acomodarme allá y entonces como mantengo toda esa relación mandamos el cuadro yo aumenté la calidad de la foto hice todas las maniobras de la foto del chelista solo realmente se la mandé a la segunda esposa de Ítalo se imprimió muy bien y está en la tumba de Ítalo él está en cómo en no él está en Milán no está en Calabria en Calabria donde él se fue a vivir en los últimos años afortunadamente encontró también gente como siempre que lo adoraba etcétera etcétera que trabajó con él en los últimos años y es tradición en Italia que en las tumbas se pone siempre la foto de las personas y en este caso pusimos el retrato de Pedronero del chelista y allá está los vínculos siguen ahí algún día iremos y la veremos yo iba a ir yo iba a ir yo iba a ir ahora en febrero pero la pandemia no me la dejó obviamente pero pues tengo esa visita pendiente bueno muchachos como el tiempo se nos agota yo les quiero agradecer la visita bienvenidos a la casa esta es su casa realmente no es como una forma de cumplir esta es la casa de la familia Gómez Scalaverni y Ortega y Hierra y bueno y todos los que y Mosquera y Mosquera y toda la familia y Vélez y Vélez claro aquí está Emilce la hija de Dolores de Lolita yo les quiero preguntar para terminar pues como ven ustedes estos 45 años de la de la casa museo yo sé que pues preguntarle sobre la exposición pues sería una bobada porque yo sé que es el motivo para ustedes ver a su mamá y sobre todo que le hagamos un homenaje pequeño pero muy sentido realmente la verdad es que se ha hecho un trabajo muy grande de la casa que conocimos como casa de familia a ver el museo pues es una cosa un cambio inmenso se ha construido mucho se ha avanzado muchísimo y pues yo creo que ha sido un trabajo muy bueno y qué tal ver a tu mamá y a tu abuelita siempre nos causa siempre una gran impresión por supuesto es una cosa muy buena verlas pues hasta donde estemos nosotros certificamos que siempre van a estar siempre van a estar en ese recuerdo bonito los que tuvimos la oportunidad de acercarnos un poquito a Germana doña Juliana pues no me tocó desafortunadamente pero vamos a guardar ese recuerdo bonito y obviamente pues en la obra del maestro va a estar siempre muy presente para mí ha sido muy emocionante ver los cuadros que no conocía que son estos dos pequeños cuadros estos dos pequeños dibujos este tocando el piano y aquel mi mamá recogida cuclilla como decimos en Antioquia en esa banca para mí es muy lindo es muy emocionante y volver a ver el cuadro de Ladio Vélez de mi mamá con su abuela María Batista también son emociones enormes y sobre el museo el trabajo ha sido pues sabiendo lo difícil que es toda obra cultural en este país que es una batalla contra todos los vientos contra todas las tempestades contra todos los enemigos que caen porque siempre hay enemigos por todos lados amigos hay menos es una obra enorme que yo espero que que se prolongue por muchos años en el tiempo se pueda fortalecer yo siempre no tengo sino un dolor grande y es que la obra de Pedronel todavía no haya trascendido más allá de estas montañas como debe trascenderse es parte de mi compromiso de mis últimos años de vida que espero que sean 30 yo calculo con respecto a la edad de la que murió mi mamá me hago ilusiones pero no importa porque esto no se puede quedar aquí obviamente para mí es emocionante volverlo a ver pero esto no se puede quedar aquí y si es difícil valorar un artista en su misma tierra pues más allá empezando por Bogotá y sí en Bogotá hay cosas y hemos empezado a hacer vainas y hace dos años se hizo una gran exposición una gran retrospectiva curada por Diego León Arrango en el Museo Nacional ves que donde debería estar el mayor reconocimiento pero no no alcanza ni el tiempo ni las manos para que ese sueño que es el sueño de Pedro Nel Gómez y Juliana de que Pedro Nel sea un artista universal y sea reconocido universalmente se cumpla nos queda mucho trabajo por hacer sí desafortunadamente muchachos ustedes saben que hay artistas que han permanecido mucho tiempo allí en por allá guardaditos y todo eso el tiempo de pronto nos puede dar unas muy buenas noticias todo el mérito la obra de Pedro Nel Gómez yo me consuelo con una cosa Juan Sebastián Bach tal vez el más grande músico con el respeto de otros que ha habido se demoró como dos siglos o dos siglos y medio para que llegara otro músico como Mel Dersen y lo rescatara entonces yo creo que todavía esperamos todavía tenemos tiempo todavía ha creado un siglo el tema es que yo quisiera ver un poquito de eso no y seguramente te va a tocar seguramente te va a tocar mire yo para redondear un poco como mi experiencia con con el museo y con la obra de Pedro Nel Gómez sí pienso que claro ese es el reto de lograr pues como que como que el mundo conozca y reconozca al maestro Pedro Nel Gómez pero ustedes no se imaginan las sensaciones tan buenas cuando la gente viene al museo cuando la gente en Medellín reconoce la obra de Pedro Nel Gómez la quiere cierto la ve en los murales en este momento la pueden ver en el metro en el metro es el metro más bello que en el que yo he podido montar bueno cualquier transporte público y este metro colorido con la obra de Pedro Nel Gómez con lo más íntimo de él con lo esencial entonces para mí también es un logro muy grande Edwin que puede que no sea el artista más reconocido pero si es un artista muy querido en su tierra no, sí yo no eso nunca lo he puesto en duda y no pongo en duda la labor que se ha hecho en el museo que además traían dos niños se está formando un público que lo va a conocer y va a saber quién es Pedro Nel Gómez a futuro y eso empieza a ser como una masa crítica un multiplicador que a futuro va a servir y cosas como la del metro indudablemente y conozco las dificultades es decir conozco inclusive las dificultades de traer gente aquí cuando yo empecé a trabajar estos temas otra vez a retomar hace como 5 o 6 años hablando con Jorge Valencia Jaramillo amigo del maestro conocedor de toda la obra exalcalde de Medellín me dice no es que si no 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 tenemos que hacer lo que sea él firmó una carta y ahí arrancamos a hacer un proceso que culminó en la exposición y toda la vaina me dice no 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 pero yo tengo que llamar al alcalde de Medellín porque yo tengo que enviar esa entrada a la juez porque es que a mí me da miedo a entrar allá si me entiendes si eso lo dice Jorge Valencia Jaramillo entonces para mucha gente yo sé que es difícil es decir acercar el público al museo es lo difícil después cuando está aquí Pedro Nel hace su trabajo de convencimiento esa yo no tengo la menor duda y a Pedro Nel le han hecho daño cosas como el crecimiento de la imagen de Botero en desmedro de Pedro Nel Gómez y Botero por sus capacidades económicas y por su posibilidad de donar vainas logró opacar a Pedro Nel en cierta medida eso se va a ir balanceando con el tiempo esa es una ecuación que el tiempo va a poner en sus justas proporciones pero el poder de Botero fue tanto pues que a mi me duele cada que voy al museo de Antioquia que prácticamente para saber uno que los murales son de Pedro Nel Gómez hay que llevar lupa porque son unos letreritos así no se le da el reconocimiento ni siquiera en ese espacio que es el espacio fundamental en este momento de turismo cultural en Antioquia entonces la gente va para allá se llena los ojos con ciertas cosas y después dicen el museo quedó muy lejos para un extranjero no es tan fácil etc y esto hay que meterle críticos extranjeros y un turismo cultural que se había ido formando ahora con la pandemia no sabemos en qué va a quedar nada pero pues aquí estaba viniendo mucha gente también en Bogotá ni se diga y hay que hacer ese trabajo de crear esa ruta automática para que el que viene aquí el que viene sepa que esto existe sepa que existe y cómo hacer para pescarlo yo no sé ahora que hacerlo ahora que estabas hablando de la situación con Botero te quiero les quiero compartir un algo que leí muy muy bello alguna vez creo que fue en la revista Semana hicieron una entrevista a Fernando Botero pues allí en Pietrasanta no sé mi italiano debe ser muy mal en Pietrasanta no sé debe ser un un taller pues fenomenal y todo el cuento y el periodista visitó a Botero en sus espacios me imagino que en el taller y en su casa y empieza el artículo describiendo pues como un espacio muy íntimo del maestro Botero que parece que era una una habitación muy muy pequeña muy cómoda y que había un par de objetos que le llamaron mucho la atención porque no había mucho pues una cama y una mesa de noche no sé qué no recuerdo el objeto y una pequeña acuarelita de Pedro Nel Gómez pues y eso eso hace clic cierto uno dice bueno sí claro los artistas como todos es una competencia es una cosa pero yo creo que que Pedro Nel se queda en esa admiración de los artistas es el maestro del arte antioqueño de pues obviamente con Cano con Chávez y con todos los anteriores pero Pedro Nel yo creo que es el que anima todo este movimiento de jóvenes como en su momento Botero yo no sé qué pasó en algún momento o si pasó yo tengo teoría que sí pero yo creo que hubo un cierto alejamiento de Botero sería por Marta Trava pues Marta Trava no le echemos la culpa a Marta Trava yo digo que Pedro Nel Gómez ha sido malquerido y maldecido maldecido la gente ha hablado siempre mal de él primero Laureano se vino lanza en ristre a decir que embadurnaba las paredes y que era demasiado moderno para Colombia después llegó Marta Trava y dijo que era demasiado arcaico santicuado después llegó Botero y con simplemente con su presencia tan grande destruyó un poco lo que era Pedro Nel y yo donde creo que pasó algo es que Botero no ha sido no ha tenido la que la bondad la amplitud de reconocer públicamente la obra de Pedro Nel de pronto por lo que tú decías competencia entre pintores que no existe no existe esa competencia como tal son dos cosas totalmente distintas pero no ha sabido impulsar lo que yo creo yo creo me siento un poco defraudado de que no lo haya hecho ha debido impulsar a Pedro Nel Gómez a nivel internacional no es llevando obras ni no vendiendo obras porque es que nosotros no vendemos obras pero si dándolo a conocer yo creo que a él se quedó y fíjate me lo confirmas tú yo lo tengo clarísimo que él sabe que él viene de ahí viene de Pedro Nel Gómez y viene de Sáenz claro que lo sabe y entonces te lo diga bueno ahí sí nos queda muy difícil muchachos no a la próxima vez lo invitamos de tiempo aquí bienvenido ojalá el maestro Botero nos vea y sepa que le estamos llamando la atención en sus 84 años cordialmente entre otras la última vez que Botero vino aquí yo no estaba eso fue por años 74-75 vino acá a la casa y visitó al maestro sí porque mi hermano Eric el otro hermano se había casado con una caleña que era Claudia la esposa de Eric era prima de la segunda esposa si no llevo mal las cuentas de Botero de la mamá de Pedrito y entonces Eric conocía a Botero y Claudia conocía a Botero es decir eran parientes y Eric Botero vino aquí y vinieron todos aquí hay una foto de Botero aquí sí está en la visita yo no sé bien qué pasó de conversaciones ni idea yo no me acuerdo yo tampoco debería haber estado acá 74 seguramente el maestro Pedro no le dio su regañito yo estoy seguro yo no sé yo no sé y yo creo esta sí es una teoría más cierta Ítalo tuvo algún problema con Botero seguramente ellos se fueron prácticamente juntos para Italia pero algo pasó en algún momento y eso sí lo sé porque Ítalo no me lo dijo pero Ítalo no decía detalles entre egos hay egos y entonces no contaban ciertas cosas pero algo pasó y no sé si eso pudo afectar la relación de Pedro con Botero bueno eso muchachos nos da para hablar tanto tiempo no toda la vida nos podríamos quedar seguramente y no solamente especulando sino también con mucha certeza no no y por eso lo de Ítalo con Fernando pasó de todas maneras muchachos muchas gracias por venir que bueno recibirlos ya estoy como disco rayado agradeciéndoles y felices de verlos aquí de verlos en el museo obviamente de parte de todos mis compañeros de la fundación les damos un abrazo fuerte pues por la por la pérdida una gratitud enorme también por lo poquito que pudimos compartir con Germana Germana en esencia ya ves como ustedes así generosa buena conversadora una persona que siempre estaba entregando muchas gracias los felicito por por estar en esta en esta historia de vida de de arte y de de la casa y por haber tenido una mamá tan bella ustedes saben que aprecié mucho a Germana yo quiero cerrar agradeciéndote no solamente esta invitación sino lo que hiciste cuando mi madre falleció lo que escribiste tus palabras tan lindas y además nos reemplazaste leyendo lo que nosotros habíamos escrito que eso pues tiene un valor enorme para nosotros porque los tres estábamos lejos entonces muchas muchas gracias a ti y por supuesto muchas gracias al museo por la invitación y por todo lo que ha hecho muchas gracias que bueno conocer lo mismo 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 lo mismo